Vengo a contarles algo que es muy divertido Lo que en un baile nos pasa a los consentidos Solo quería disfrutar con los amigos Y celebrar por el hecho de estar vivos Vengo a contarles algo que es muy divertido Lo que en un baile nos pasa a los consentidos Solo quería disfrutar con los amigos Y celebrar por el hecho de estar vivos ¡Ay, oh! Todo el mundo disfrutaba con guaras, cerveza y ron Casi nadie se acordaba de este virus tan cabrón Y cuando la fiesta estaba en su máxima presión Llegó la gente del Minza Y el baile nos paró Todo el mundo disfrutaba con guaras, cerveza y ron Casi nadie se acordaba de este virus tan cabrón Y cuando la fiesta estaba en su máxima presión Llegó la gente del Minza Y el baile nos paró Javier Pirilla Inspirado Bailemos la pista Mirando pa' la calle Porque si viene el Minza Después nos para el baile Mirando pa' la calle Bailemos la pista Mirando pa' la calle Porque si viene el Minza Después nos para el baile Saludos A la gente del Minza Gracias por cuidar a Panamá ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo que paren los carnavales! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo que paren los carnavales! ¡A cuidarse muchachos! Y ahora nos vamos en tiempo de carnaval ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo que paren los carnavales! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo que paren los carnavales! ¡Qué miedo que paren los carnavales! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo que paren los carnavales! ¡Qué miedo que paren los carnavales! ¡Qué miedo que paren los carnavales! ¡Gracias! ¡Gracias!